Un saludo para el primo, Isidro Bautista, y ahí le va primo. Un tiempo fui campesino, y desde un niño me enseñé a sembrar. Pero todo era tristeza, vivía en la pobreza, tuve que cambiar. Me convertí en habitante, pero ayolando, tuve que para no ser. Pero cambiaron las cosas, la vida es curiosa, hoy soy poderoso. Mucho no he trabajado, allá por Durango y por Zacatecas. Por muchos otros lugares, allá por Durango, también Aguapieta. Y así estuvo, trabajando de fuego al pueblo, hasta llegar a los Estados Unidos. La que sacarse de Durango, hacía algunos años, fui su prisionero. Pero no pude aguantarme, tuve que jugarme, por mis compañeros. Me gusta tener mujeres, que sean cariñosas, y que sean fieles. Y cuando estoy con mi gente, que canto atrevido, para estar alegres. Cantando ya me despido, del rancho querido, que me vio nacer. Ese rancho del Saritre, tengo tanta gana, de volverte a ver. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!